El evento, ahora llegamos a uno de los momentos más importantes del día, que es la entrega del primer premio de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia. A estas alturas todos sabemos, y si no merecéis estar allí, ¿quién sabe? ¿A quién le hemos otorgado el premio? Pero antes de concedérselo a Rafa García Morina, catedrático de Física de la Universidad de Murcia, docente, investigador y divulgador científico, yo quería decir unas palabras que incluso la Junta Directiva no lo sabe. Hace unos meses se cumplieron 25 años que conocí a Rafa García Morina. Fue cuando entré en la Facultad de Química y allí teníamos una asignatura que se llamaba Física. Una asignatura de los químicos, la Física, como que no, pero bueno, ahí estaba. Y todos esperábamos que apareciera por allí uno de los grandes catedráticos que existían en aquellos tiempos de Física en la Universidad. Pero cuando apareció Rafa, a darnos clase nos llevamos tres sorpresas. Durante ese día y los posteriores. La primera es que no esperábamos a una persona tan joven que entrara a darnos clase. La segunda fue la gran ilusión con la que Rafa daba clase y ahí nos lo mostraba a todos. Y la tercera era el entusiasmo que mostraba por la Física y que incluso al químico nos inculcó. Y eso es bastante complicado. Pasados 25 años y después de haber seguido la trayectoria de Rafa a nivel ya de divulgación científica, puedo aseguraros que Rafa cumple dos de esas tres premisas que ya cumplió. Rafa, ya no eres tan joven como antes, te cuidas bien pero ya no eres como antes. Yo tampoco soy un pipión como en aquellos momentos. Pero Rafa, y eso no es nada fácil, ha mantenido durante esos 25 años esa ilusión cada vez que participaba y ha participado en un evento, esa entrega y ha transmitido el mismo entusiasmo que hace 25 años tras mi día. Y eso para todos los amantes de la ciencia y todo el público al que él se ha dirigido es el gran valor que tiene. Todos los que lo hemos seguido en la Semana de la Ciencia, en la Noche de los Investigadores, en sus charlas, etcétera, hemos disfrutado como él, como enanos. Y realmente uno de los grandes valores que hemos creído que era la persona para concederle el premio es el público al que se ha dirigido. Rafa piensa, al igual que pensamos todos en la asociación, que el futuro de este país y el futuro de la ciencia está en los más pequeños, está en los más jóvenes. Y a ellos es a los que se ha dirigido. Y me consta, porque conozco, que Rafa ha logrado algo que poca gente logra, desgraciadamente, que es levantar vocaciones científicas. Es mucha la gente que se ha acercado a la ciencia después de escuchar sus charlas y sus intervenciones. Entonces, Rafa, aunque te vamos a dar el premio, toda la Junta quería decirte una cosa. No solamente te damos el premio por la extensa labor divulgadora que ha tenido durante estos años, sino sobre todo cómo lo haces, cómo entiendes la divulgación científica, cómo entiendes la ciencia, porque aparte del fondo las formas son importantes en la comunicación. Y eres el mayor ejemplo de esta gestión para nosotros de cómo hay que divulgar la ciencia. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues el título de mi charla, etnofísica, un paseo por la mitología de la mano de la física. Vamos a hacer una visita. Fijaos que la física ha servido para reírnos, para hablar de planetas. La física, digo la física porque soy físico, podría decir la matemática, podría decir la biología, la química sin discriminar ninguna ciencia, sin hacer. Pero yo soy físico y lo saboreo, la verdad que, y esto me ha servido para redescubrir muchas cosas. Así que vamos a hacer un paseo por mitología. Yo no soy creyente, no tengo nada a favor ni en contra de las religiones. Así que este paseo va a ser el punto de vista de una persona ajena a la religión que es la que va a aparecer la católica y la mitología griega. Bueno, la palabra etnofísica es una adaptación de la palabra etnomotánica, que eso sí que tiene bastante arraigo en la sociedad. La gente le habla de una planta, le habla de Narciso, en la mitología griega Narciso él es la plantita, porque era tan bello que se ahogó muriéndose en el agua. Entonces, la gente de botánica sí que tiene una relación o ha sabido explotar lo etno, el pueblo, lo que pertenece a la gente que conoce cultura popular, sin tener una formación científica lo ha ido relacionando con eventos o conocimientos científicos del tipo botánico. La planta que sirve para curar tal dolor, la planta que sirve para regalar rosas rojas, regalar rosas amarillas o con crisantemos, tiene una interpretación en botánica, en biología. En física, pues, no había, o puede que lo hubiera yo o no lo conocía, entonces me lo planteé también un retorno. Vamos a hacer un seminario de etnocosas, etnomatemáticas, etnobotánica, etnobiología, y yo a mí me tocó etnofísica. Y ahí es donde empecé a rodar la charla para el gusto de la maduridad que tengo. Esto es la primera parte de una que se llama etnofísica y hay más cosas. Esto es una trilogía. Os presento la primera parte. La trilogía, la otra, por las ferias y por los trucos de la gente del pueblo, esa es la famosa para otra ocasión. Cultura popular relacionada de forma inconsciente con la física. Vamos a quedarnos con eso. Y son, la gente sabe o aparecen fenómenos de la física sin relacionarlos con ella. Bueno, pues, en la primera parte de esta trilogía es la que paso por la mitología y empiezo con la mitología cristiana. La parte más bonita de la mitología cristiana, pero a mi gusto, es el Antiguo Testamento. Insisto, no soy católico, nunca me he hecho meterte por la religión, pero leyendo el Antiguo Testamento tiene esa parte de poesía que no tiene tanto el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento uno ve una... bueno, lo lee, yo lo hice al revés. Yo primero conocí el fenómeno físico y luego busqué y me documenté. Entonces, hay en el Antiguo Testamento un episodio que es el de la escalera de Jacob. La escalera de Jacob hace referencia a que Jacob, uno de los tres fundadores de la patria judía, Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham, Abraham es el padre, el fundador de los judíos. Y Jacob es el que le vendió, perdón, el que le compró a su hermano Esaú los derechos de ser el primogénito por un plato de lentejas. O te vendes por un plato de lentejas. Esaú era el hermano que se lo vendió a Jacob. Lo que pasa es que luego se lo pensó, se cabreó y decidió matarlo. Lo cuento a mi manera, ¿no? Y decidió deshacerse de Jacob. Y los padres de Jacob dicen, nene, larga que te dé que tu hermano va por ti. Y en el camino que se largó, dice, buscate a una mujer y crías por ahí, te vas. Y en el camino Jacob, pam 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 pam, y le entra sueño. Se apoya sobre una roca, tatam, aquí está, apoya sobre la roca. Aquí también más o menos se ve. Y en esa roca que se apoya le aparece un sueño de una escalera de ángeles subiendo y bajando. Bum bum, subiendo y bajando esa escalera de ángeles. Y en esa escalera de ángeles aparece la voz de Dios arriba, que dice, sobre la piedra en la cual estás recostado ahora, fundarás tu patria. Esto es tu tierra. Ese es el argumento que utilizan los judíos para estar, digamos, masacrando a los palestinos. Esta es tu tierra. ¿Por qué? ¿Cómo lo dijo Dios? Y aquí se lo dijo a Jacob. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la física? Bueno, pues en la física siempre me ha llamado la atención este aparato que hay aquí, o ese. Son dos cuernecillos de metal que aparecen casi todos en los laboratorios de los profesores de física o de científicos malignos. Aparecen como... Fijaos que siempre aparece el físico loco o el científico loco que quiere hacer maldad. Y los otros lo ponen. Estos dos hierros que hay aquí, que están entre ellos a una gran diferencia de potencial, a una gran tensión, y salta la chispa. La chispa que nos puede saltar cuando andamos y tocamos un objeto y nos salta una chispita. Esa no hace nada, pero esta chispa es bastante potente. Lo bonito de la escalera de Jacob, esto se llama escalera de Jacob, es que esa chispa sube, va ascendiendo. Se genera aquí y va ascendiendo. Bueno, eso sería bonito, no voy a discutir mucho la parte física. Si salta una chispa entre un centímetro de distancia, es que hay 30.000 voltios por centímetro. Eso es el campo eléctrico que necesita para saltar la chispa, son 30.000 voltios por cada centímetro, eso es mucho. Entonces aquí puede haber dos centímetros, saldría mucho botaje y salta la chispa. ¿Y por qué sigue subiendo la chispa? ¿Por qué sigue subiendo? Pues porque ese aire ya está ionizado. Ya no es aire neutro, ya los átomos se han roto un poquito, ya hay electrones, ya puede conducir. Y además está caliente. Entonces va subiendo, va subiendo y la chispa salta hasta que llega arriba y no sigue saltando más. Así que es un fenómeno bastante curioso y recibe el nombre del rato escalera de Jacob. Bueno, aquí tenéis instrumentos antiguos, aquí en Murcia un instituto fabuloso, el Alfonso X, y va a ser el Alfonso X por lo que están los X-men, o sea, el nombre de la X, Alfonso X, tiene una colección de instrumentos antiguos de física que vale la pena visitarlos, que también fue otro gran descubrimiento cuando entró en un laboratorio de esos, que no te pone ningún manual. Aquí parece un odre, ¿lo veis? Parece un odre. Y entre él están los palotes estos de metal. Aquí está. Y lo ves y dices, esta gente cómo lo hacía. Ahora tenemos aparatos para generar este tipo de... o medios mecánicos y electrónicos para generar todo eso. Esta gente lo hacía, tiene una estética preciosa. Si puedes ir a ver el museo del Alfonso X, no solo de la parte de física, sino de biología, vale la pena. Bueno, seguimos con la Biblia, Antiguo Testamento, y en el Éxodo hay una escena, que además están todas las películas, la de Faraón, los mandamientos, cuando Dios le dice a Moisés y a su hermano, ve a ver el faraón y le dice que deja tu pueblo libre, y llévete con tu hermano Aarón, llévate a Aarón. Entonces el faraón, Moisés, va con su hermano Aarón, y le dice, vale, cuando te plantes ante el faraón, y le digas, oye, que nos dejes libre. Y él le dice, no te tengo que dejaría libre. Y dice, porque tenemos poderes de Dios, y te vas a decir, bueno, algo malo te puede pasar si no nos dejas libre. ¿Cómo lo convenceré? Pues coges el callado que llevas, lo lanzas al suelo y se convierte en serpiente. No sé si habéis visto la película que ponen recursivamente de los diez mandamientos, y dice, lo lanzas al suelo y el callado se convierte en serpiente. Y así lo hizo Aarón, que es el hermano Aarón, lanzó el callado mucho con el serpiente. Pero es un truco de magia. Los magos del faraón también sabían hacerlo. Y de hecho se sigue haciendo en Egipto. Hoy en día hay técnicas que pasándole a la serpiente, bueno, yo no lo haría, pero luego, que pasándole así por la nuquita, solamente se quedan como atrofiadas, y luego las libera las orejas, y entonces las otras poniéndolas a muy baja temperatura, al frío, las ponen muy en frío, y las orejas, y se quedan así como un callado, las tiras, y se ponen a moverse. La gracia de lo que hizo Aarón frente a los magos del faraón es que las serpientes que creó Aarón se comieron a las del mago del faraón. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con la física? En este caso con la química. Bueno, pues hay un truco que fue inventado en el siglo pasado, inventado, que se llama la serpiente del faraón. Aquí esta pone serpiente del faraón. Esto se ha sacado un libro de física que es fantástico, que es o Tisandier, en monoto francés, o Estalella. Siempre se hacen este tipo de experimentos. Consistía en sulfocianuro de mercurio, tóxico el mercurio, ya veis que han quitado los tempómetros de mercurio, los han retirado porque el mercurio es tóxico, a mal poder. Y entonces, con este sulfocianuro de mercurio, le ponían a... Ahora veis cómo funciona, aquí está... Tiene un punto escatológico, ¿eh? A los que no les gusta mucho, mira, aquí veis cómo funciona. Le prenden fuego, y aquí se va generando la serpiente del faraón. Es bastante espectacular. Pero eso está hecho, quizá, con el producto tóxico o alguna alternativa. Se está generando y es muy espectacular si se hace bien. La verdad es que es muy espectacular. Pasamos a otra. Aquí tengo otra. Esta se cierra. Esta es la versión casera. Con azúcar. Con alcohol sobre el azúcar. Y todo ello metido en un casarrito, en un bol donde hay arena. Entonces, el bebé empieza a salir. Se hace como un dedal donde se pone azúcar. El azúcar lo que se quemará. Lo que va saliendo, para arriba. Esta es la versión no tóxica. Está grabada, pues, por un poco en medio. Por supuesto, no está grabada por mí. Y saldría peor. ¿Eh? O sea, que es cartología pura. ¿Eh? No, me diría que no. Pero bueno, para los chiquitos pueden preguntar, reírse. Pero al final es un experimento. Esta es la versión, digamos, menos tóxica. Se hace... Aquí arriba está. ¿Eh? Se hace... Eh... Dicarbonato y azúcar. Eso. Dicarbonato y azúcar. Alcohol y arena. La arena hace de recipiente donde se mete con un dedalito y un poquito de papel de fumar que sea poco... Que no... Que no... Que no sea muy recio. Y se hace la mezcla de dicarbonato y azúcar. El alcohol se le echa para que queme. Y sale. No sale a veces tan espectacular, pero sale. Bueno. Esa es relacionada con la mitología cristiana. La historia de Aarón y su hermano Moisés. Seguimos. Eh... ¿Aquí? 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 Sí. Vale. Bueno, pues a mí esto me recuerda a la figura... Yo soy de Valencia. El caranero. Alicante, si es Alicante concretamente. Entonces yo recuerdo que desde pequeño había unas figuritas en el Belén murciano, Ese heredero del Belén napolitano catalán. Y viene aquí por los catalanes que están en Nápoles y Sicilia, ¿no? Y este es el... Bueno, tiene muchos anacronismos. El Belén napolitano, catalán, murciano. Aquí hay unos Belénes fabulosos, ¿eh? Bueno, la figura del caganer, todos los niños... Aquí no sé cómo se llama. El hombre caganer. Por decirlo claro, ¿eh? ¿No? Nos vamos a andar con medias tintas. Todos los niños, lo primero. Yo, lo primero que voy a ver con mi sobrina que está aquí y toda la gente pequeña, en un Belén a ver quién lo encuentra antes. Y yo recuerdo que cuando era pequeño había una figurita que se le ponía una pasta en el culo. ¿Eh? La pasta se tapaba. No había nada. Cuando se le ponía fuego con una cerilla, salía la figura. Eso, ¿veis ahí? Yo eso lo he visto de pequeño. Lo he caído en mi mano. Pero esa cosa que lo rompe, lo tira, así ya no se va a estar. No sé si alguien lo recordará, pero yo eso lo recuerdo. Y eso yo creo que tiene que ver con él, la escena esta de Moisés y su hermano. Bueno, otra escena también de la biblia de la mitología es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, bueno, lo habréis visto en la película de Indiana Jones, la primera película de Indiana Jones. El Arca de la Alianza estaba hecha de madera de acacia. Madera. Y en medio de la madera de acacia había... Perdón, en medio. En los partes exterior y interior estaba forrada con fina capa de oro. Eso en física es un candidato ideal para un condensador. Metal, oro, a mi izquierda, a la derecha. Metal, oro. Y yo soy la madera de acacia. Eso en física, si se carga es un condensador. Y un condensador cargado, si se toca, pega un... Vamos, la broma que se hacía en la época de mi carrera, lo que estaba en el laboratorio, condensadores ahí, los pipiolos, decía, le coges, le coges, le pegaba un trallazo. Entonces, el Arca de la Alianza como posible condensador, ¿cómo se carga? La fricción, yo voy andando, y en el coche, por roce, en el desierto, por la arena que está moviéndose con el aire, va un punto. No sé si ahora vosotros sabéis que yo tengo facilidad para cargarme, pero me carga y me da un chasquido así que me molesta un poquito, pero si se carga mucho, mucho, mucho de estar rozando el viento que mueve la arena, y se carga mucho el Arca de la Alianza o el condensador este, en definitiva, pega un buen crujido. Pero ya hay escenas en las cuales alguna persona, no recuerdo, los hijos de no sé quién, tocaron el Arca de la Alianza que no tocaba, la tocaron y ¡chas! Se quedaron fulminados. ¡Dios castiga a quien toca el Arca de la Alianza! Y bueno, ha servido esa... A mí tenéis condensadores de diversas formas, por ejemplo, son dos platos diferentes, dos piezas diferentes, dos piezas diferentes, y condensadores hay... la cámara fotográfica, cuando hacéis una foto, eso está cargándose de energía el condensador, de la pila. Cuando empecéis a hacer ¡chaf! Y luego no sé si oís bien oiréis... Se está cargando el condensador, o una radio, a veces la apagáis la radio, yo cuando la apago, la radio la solo apaga, la se voy a apagar estirando de él, porque me iba al botón de apagar estirando del cable, y después de estirar del cable, la radio se iría sonando. ¿Por qué? Porque al condensador todavía le queda un poquito de carga eléctrica y va soltándola. Bueno, pues, eso ha servido para dar... del Arca de la Alianza, la que lo ha relacionado con el condensador, pero hay gente que lo ha relacionado con conectarse con los dioses, con la psicología, con la pseudociencia, todo... El Arca de la Alianza era un instrumento que utilizaban los antiguos hebreos para comunicarse con Dios. Mentira, eso no es verdad, pero bueno, la parte de la pseudociencia, como ha comentado Juan Carlos, pues la pseudociencia es muy difícil vencerla. ¿Eh? Por ahí batallarla. Bien, dejemos por un momento la mitología cristiana y pasemos a la mitología griega. La mitología griega, el mito de Tántalo, Tántalo era un dios, perdón, un rey que se enteró que los dioses iban de visita y quiso hacerle la pelota, lo que hacen los mortales cuando viene alguna autoridad. Limpian todo, lo dejan todo, hecho una patena y además lo ofrecen lo mejor de su casa. ¿Y qué se le ocurrió a Tántalo ofrecerle lo mejor de su casa a los dioses que iban de visita? A su hijo. Decidió cocinar a su hijo y, se lo cocinó, se lo puso en un platito al chiquito y los dioses, todos se dieron cuenta de ella que esto es un niño, no hay que comerlo, menos Ceres. Ceres, la de los cereales, Ceres, la diosa de la tierra, tiene el nombre ahí, cogió y comió un poquito de, eh, de hombro. No sé si es el derecho o el izquierdo. Y entonces los otros dijeron, no sigas comiendo, que es un niño. Lo resucitaron, pero le faltaba el hombro. Bueno, el hombro que le faltaba, se lo pusieron de marfín. Y a Tántalo, los dioses, para castigarlo por su... El niño era Pélope. ¿Eh? Pélope no es cualquiera. Pélope es el abuelo de Menelao y Agamenón, que aparecen en la guiada. O sea, uno empieza a ver, la verdad, que esto engancha, como tantas cosas. Bueno, pues, Pélope, sobrevido, porque si no, no hubiera sido el abuelo de Menelao y Agamenón. Y a Tántalo, lo castigan de una forma muy cruel. El martirio de Tántalo. Lo ponen en un estanque, en el tártaro, el tártaro es la parte que hay desde la entrada del cielo, básicamente. Lo ponen en un estanque, con agua, hasta la cintura. Y rodeado de árboles frondosos, donde puede comer. Si los alcanza. Porque cada vez que quería comer una manzana, o la fruta que fuera, el árbol retrocedía. Y cada vez que quería beber de ese recipiente, de ese estanque, con agua, el agua bajaba. El agua se iba hacia abajo. Eso se llama el martirio de Tántalo. Bueno, pues el martirio de Tántalo, en inglés es tal vez tantalais. Tantalais es para decir, te he puesto la mina en los labios, pero lo verás, pero no lo cargarás. Estás a punto de conseguirlo, pero boom. Ese martirio de Tántalo, en los laboratorios también, estos están de los elementos de los laboratorios de física antigua, es un vaso, que es un sifón en definitiva. Yo lo compré en Grecia, si alguien va a Grecia que lo pida, la copa de Pitágoras, lo vende como cosa turística, y es lo mismo. El agua, aquí es este, el sifón, entra por dos lados, y es lo mismo. Se dice que Pitágoras se lo ofrecía a sus discípulos para que bebieran vino. Y el discípulo, digamos, avaro, o envidioso, o muy... que quisiera comerse mucho vino, se llevaba la sorpresa de que al echarle mucho vino, cuando iba a beber, veía que había bajado la copa al nivel por debajo de lo que le esperaba. Había hasta aquí. Por lo cual, para castigar al que era muy deseoso, decía, tú ponte hasta lo que tú querías. Ahora si te pasas, te vas a suceder. La copa de Pitágoras. En Valencia, bueno, en el país valenciano, en Morella, hay una... los mitos de la mitología griega, lo reproduce muy bien la mitología cristiana. San Vicente Ferrer se cuenta que resucitó, aquí está el milagro del niño resucitado por San Vicente Ferrer, que una madre ofreció cuando pasaba el santo de visita por ese pueblo. O sea, el mito es exactamente el mismo. El mito de la resurrección de un niño ofrecido a los dioses. Bueno, en Danae, el mito de Danae, la línea de Dorada, no sé si habéis visto la película de Te doy mis ojos, de Inicial Boyerín, hay una escena en la cual está Dan, la protagonista, que es muy maltratada por su marido, hay una escena en la cual está el Museo del Prado viendo un cuadro de Cristiano, y el marido maltratador está así como muy celoso, no sé si la recordáis, pero buscadlo. En Danae es una... la historia es bonita, la verdad es que la historia griega es muy bonita. es la hija de un rey que no tenía descendientes varones, y ese rey eran dos hermanos que reinaban y se iban turnando, y cuando le tocaba reinar al padre de Danae, el rey veía que su hermano miraba así a la hija con ojos de deseo, y fue al oráculo a decir, oye, aquí pasa algo, que dime qué va a suceder, y el oráculo, lo que suele hacer le dice, oye, no vas a tener hijos varones, olvídate de tener hijos varones de descendencia, de herederos, y además, tu nieto te matará. Entonces, me dijo, no voy a tener hijos varones, y mi nieto, que solo puede ser el hijo de Danae, me matará, ¿qué hago? Pues encierra a Danae para que su hermano no tenga relaciones con el hermano del rey, no tenga relaciones con Danae, la encierra en una habitación, solo ella. Y así tampoco enciende, no hay nieto que mate a Danae, que mate al rey. Y en la habitación, Danae está ahí encerrada, y Zeus, que es muy caprichoso, el rey, el rey, vamos, el dios de dioses, se enamora de Danae, como puede enamorarse cualquier cosa, y podría entrar a la habitación, como le diría la gana, pero como es caprichoso, decidió entrar a través de una fina lluvia de oro, una fina lluvia de oro, que cayó sobre el cuerpo de Danae, aquí lo tenéis, una fina lluvia de oro, que cayó sobre el cuerpo de Danae, y la fecundó, y tuvo un hijo. El hijo que tuvo, no sé, perdón, cuando se dio cuenta, el padre de Danae, que estaba embarazada, dijo, malo, aquí hay que deshacerse de la hija por pecadora, y del futuro nieto, perdón, y del futuro nieto, que según él, me matará. ¿Y qué hizo? Por lo que se hace en la época, lo metió en un baúl, y lo metió en la boca al mar, para que se lo llevara el océano. Lo que pasa es que, los otros dioses se compadecieron de Danae, y sobre todo Zeus, que es el padre de la criatura que estaba en el vientre de Danae, y hizo que el cofre llegara, sal y salvo, a una isla donde lo recogió un pescador, el niño creció, sin saber quién era su abuelo, y en unos juegos de estos deportivos que estaban nacidos en la isla, el abuelo, padre de Danae, abuelo del niño, que es Perseo, Perseo es el que mató a la Górgona, es el héroe de los griegos. Entonces, el niño lanzó, en un juego deportivo, un disco, con tan mala fortuna, que el viento lo desvió, y a quién le pegó? Al padre, al rey, y el oráculo se cumple siempre. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la física? El mito de Danae. En los libros aparecen, bueno, aquí tenéis los cuadros de Tiziano, uno de estos dos, hay uno que es una sella mayor, este, aquí estoy yo en San Petersburgo, mirándolo, es el mismo cuadro básicamente, pero con una sella mayor, y aquí se ve la fina lluvia de oro que está cayendo para fecundar, a veces se ponen monedas de oro, y aquí está un cuadro también, esta es la Virgen María, que no sé si no veis la relación clara entre la fecundación, es exactamente la misma, y se pinta, aquí esto, esto no es la Virgen María, esto es, pero esto es la Virgen María, la fecundación, y cuando se pinta, se pinta con el Espíritu Santo, que es, y aquí Gustaf Klim, un cuadro muy famoso, que es Danae y la lluvia de oro, por la lluvia de monedas. Bueno, fijaros que se hace también un recuerdo por el arte, por la historia del arte. ¿Qué tiene que ver eso? Por la física, pues hay un aparato de física que se llama, también está sacado del laboratorio de física de mi instituto, en Alicante, se llama Jorge Juan, que también estará en el Afonso X, que se llama lluvia de Diana, los libros que ponían lluvia de Diana, porque decían, ¿quién es Danae? ¿Quién es Danae? Pues la lluvia de Diana es la lluvia de Danae, o lluvia de oro. Y era un experimento que se hacía para demostrar, aquí arriba se ponía madera, madera con la beta así, la beta así, no la beta asá, la beta en la dirección esta axial, para demostrar que, si se produce vacío aquí dentro, sacando el aire, si se produce vacío, y aquí se pone un poquito de mercurio, encima de la beta de la madera, del tapón de madera, el mercurio es absorbido, y queda con una fina lluvia dorada, para demostrar la permeabilidad de la materia, yo solo descubrí en un tonel que tengo en casa, o con un amigo, en el tonel pusimos el tapón con la beta así, e iba perdiendo, hasta que alguien me dijo, que el tapón hay que decirle que te lo hagan con la beta asá, o sea, si esto es lo mejor del tonel, la beta no tiene que estar conectando el interior exterior, en ese sentido común, hay que hacer la sana. Bueno, pues esto, la lluvia de Danae, el aparato es ese, en química hay un experimento, que no tiene que ver con Danae, que se llama lluvia de oro, que se hace con algo de plomo, yoduro de plomo creo que es, y cuando precipita, hace un color dorado precioso, se llama en el experimento de química, se llama lluvia de oro, pero no es la lluvia de Danae, o lluvia de oro, la de física, la que tiene relación con el mito, que era la nubra de experimentos, es este aparato. Bueno, Dionisio Baco, es el dios de pasárselo bien, vencía, sencillamente, entraba a sus tropas triunfales, cantando, embolachando a la gente, alegría, alegría. ¿Y qué tiene que ver eso con la física? Bueno, pues con la física, aquí aparece en muchos sitios, muchos intentos relacionados con obras de arte, ¿qué tiene que ver con la física? Pues hay un aparatito que se llama Baco en el vacío, y es este aparato, aquí está el esquema, o aquí también se ve mejor, Baco en el vacío, fijaos, pensemos, el nombre es Baco, lo toman del mito griego, y Baco le gusta beber, aquí está el aparato tal como se hace, esto es una tela, y aquí está, bueno, por lo que consiste es en lo siguiente, una botella cerrada, a presión ambiente, a presión, la atmosférica, y el, imaginemos que esto está cerrado, imaginemos que aquí empiezo a reducir la presión, sacando aire, con una bomba de vacío, saco aire de aquí, saco aire de aquí, saco aire de aquí, por tanto, la presión en todo, se reduce, y aquí es la atmosférica, que hace la presión atmosférica, y dice, pues si hay menos presión, empujo, eso es lo que hacemos cuando volvemos a horchata en una cajita, no, tragamos, el agua, porque tenemos unos pulmones potentes, sino cuando tengáis una horchata granizada, lo sabéis, la horchata granizada, deja pasar entre sus trocitos de hielo, aire, la horchata líquida, o cualquier horchata líquido, es, mi boca, está a menos presión, que el ambiente, la atmosférica, la que empuja el líquido para que suba por la cajita, pues aquí, la persona atmosférica anterior, la que empuja el líquido, y sube por aquí, aquí en los compartimentos, solo con aire con agua, empuja el líquido, y sube por aquí, se ve el líquido, un instrumento como Paco está bebiendo, esos son instrumentos antiguos de física que hay en algunos laboratorios. Aquí, las danaides, y ya me quedan un poquito, las danaides eran cincuenta hijas de un rey, que tenía un pique con su hermano, que tenía cincuenta hijos, y su hermano, a esto lo dice el hermano de, Danao era el padre de las danaides, Danao, entonces el hermano dice, oye, pues casamos a los hijos, cincuenta, con las, tus cincuenta hijas, y se soluciona el problema de las rencillas, pero Danao le dice a sus hijas, oye, aquí hay gato encerrado, cuando vayáis a la noche de bodas con ellos, os deshacéis de todos. Y, menos una que medio y medio se enamoró, en fin, daban una película. Y las danaides, lo que hicieron fue, no sé si debollar, en fin, depende de la versión, se deshicieron de los cincuenta hijos del hermano de Danao, el hermano era, se llamaba Egipto. Y los dioses dijeron, esto hay que castigarlo de alguna forma, ¿y cómo las castigaron a las danaides? Las castigaron, a llenar un tonel sin fondo, constantemente estaban vertiendo agua, vertiendo agua en un tonel, que no tenía fondo, por eso dicen, esto es como un tonel sin fondo, es una tarea imposible, es un gasto que nunca se acaba, echar agua en un tonel sin fondo. Bueno, pues, hay, aquí se ve mejor un dibujo, los pintores clásicos, hacen, bueno, aquí se ve cómo se sale el agua por el tonel, estas son las danaides, el castigo de las danaides. Bueno, pues hay un experimento en física que se llama la venganza de las danaides. La venganza de las danaides, habréis dicho alguna vez, es esto, ¿no? Esto no. Es la venganza de las danaides, es ese experimento que se hace a un vaso, cubriéndolo la parte inferior del vaso, con algo agujereado, una tela, una malla con agujereales, si está agujereado tiene que salir el agua, no. El agua queda retenida aquí, en parte por tensión superficial, y en parte por la presión atmosférica. Y por eso se llama ese experimento la venganza, o sea, a mí me habéis, danaides, yo soy una danaides, me habéis castigado a que eche agua un tonel sin fondo, pues yo danaides me vengo, haciendo este experimento, que consiste en preparar un dispositivo donde el agua no cae, aunque está perforado a base. Entonces eso lo podéis hacer con, casi casi con tela mosquitera, o con cualquier cosa que tenga una pequeña trama, y no hay que darle sacudida, porque si no, las acudidas sí que se caen. Bien, Iris. Iris es la mensajera de los dioses. Iris es, antes de Hermes, antes de Mercurio, Iris es la protagonista. Iris es la que va a decirle a Menelao que Paris se ha secuestrado a su esposa. La diosa Iris es la mensajera de los dioses, la chivada en este caso. ¿Eh? bueno, Dios habla, la comunica, y de ahí viene el nombre de Arco Iris. ¿Arco Iris? ¿Mm? ¿Arco? ¿Por qué? Pues porque Iris caminaba sobre ese arco para bajar del cielo, donde estaban los dioses hacia las piernas. Arco Iris, aquí lo veis, el Arco Iris, fijaos cómo está, ¿eh? Bueno, la mitología celta, el rollo este de la caciola con los, con las monedas, eso se ha implantado, está en la cultura nórdica, aquí no está la mitual, porque, sobre todo, porque no llueve, porque no en serio, es muy difícil ver una arco ira, cuando lo veis, en todo su esplendor, eso impresiona tantísimo, pero no se olvida nunca. Pero hay gente que se lo olvida, bueno, aquí está la canceladora de los irlandeses, pero fijaros, el rojo arriba, ¿eh? rojo arriba, rojo arriba, y el hilo abajo. Bueno, ¿cómo es posible que un libro de ciencia, enciclopedia de Carlitos, la ciencia puede ser divertida, y tan divertida que te troncha aterriza, porque cualquiera que coja un prisma, en un prisma lo que más se desvía es la luz violeta, y lo que menos es la roja. Bueno, portada fatal. Cambio de dirección, otro de Carlitos, aquí el arco iris, este no ha visto un arco iris en su vida, este libro, diccionario o imágenes de la naturaleza, una gorondrina, un pollito, una vaquita, un volcanito, y aquí, este imagen es esta. Bueno, aquí el arco iris se ve, con los colores al verés, y con la luz y con la lluvia adelante, o sea, no, ni siquiera por la lluvia, que la tiene que tener a tu espalda, y aquí, pues, abierto de propaganda, caja arco iris, bueno, pero es que hasta, esto es de la Fundación Sénica, estos son de los dibujos que hace la Fundación Sénica, primero, si entra la luz, se desvía, aquí hay dos errores, o sea, es un juego bonito, errores, si entra, tiene que salir, tiene que entrar, por un lado, con una inclinación y salir por otro, aquí parece que entra por el lado plano, y se descompone cuando entra por un crisma paralelo, mentira, pero bueno, y aparte, el orden de los colores, aquí tiene la princesita otra vez, en el fondo del mar, en fin, y aquí, esto es un congreso de física a física, a, a trip, a trip by, and general relativity, en no sé cuánto, Spanish, relativity meeting, pues hemos hecho un dibujo de un niño, de acuerdo, pero está mal, tampoco a un chiquito se le puede decir, se le puede pedir que lo haga bien, pero que hace la portada, que quizá, todo lo posible, o sea, que con el mito del arco iris, bueno, aquí está en el fondo del mar, esto ya es en el fondo del mar, no me dice así que tal, o sea, que para, pero el arco iris, además, eso plantearon alguna vez, eh, el arco iris, la luz del arco iris es polarizada, es muy bonito, esto es en la plaza, estas fotos en mi animado, eh, esto es la plaza de España, de Sevilla, y aquí se ve, con el filtro polarizado que llevo siempre encima, que normalmente, si no lo podéis conseguir, no vais a una cámara fotográfica y si compráis, más caro que otro, y aquí la luz del arco iris es polarizada, aquí se ve, cuando se gira el filtro así, no se ve, y eso tiene que ver con el ángulo, no quiero entrar en detalles, con la forma en la cual se refleja la luz, como las gafas polarizadoras, las gafas de Polaroid estas que se llevan, es para que la luz que se refleja de cierta forma del suelo, de los coches, del agua, no te dañe, eh, le digo a gente que se ve o no se ve, no, es que aquí no hay luz polarizada, lo que está polarizado, es el arco iris de verdad, bueno, aquí tenéis el doble arco iris, total, la conclusión es que la gente que ha hecho las ilustraciones, no se ha tomado la molestia de ver un arco iris como de verdad, o en fin, y ya, para cerrar, concluyo con, enganchando con la primera charla, que se hablaba de exoplanetas, y no me extiendo más, los planetas, los nombres que tienen los planetas, las lunas, todo, hasta que se le han acabado los nombres, yo creo que no se le acabarían, son de la mitología griega, la inmensa mayoría son de la mitología griega, y las lunas de, a ver dónde están, las lunas de Júpiter, pues son, aquí aparece el único amor homosexual de Zeus, Ganímedes, Ganímedes es el único varón con el cual Zeus tuvo relación, entonces, todos son nombres de personajes de la mitología griega, yo creo que no hacía falta inventarse JP24, o sea, la mitología griega tiene tantísimo para jugar, que no se acaba nunca, esto es el título de otra charla que tengo para dar, y es para decirles que la física la puedes encontrar en todas partes, hemos visto en la mitología, pero es que hay física hasta en la sopa, está la línea del año 2005, o sea, física, pongo física porque soy físico, pero ciencia en general, la ciencia es tan gratificante, que no es que sea mejor, por supuesto, peor que no, pero no es que sea mejor que otra gente, yo creo que la gente que no sea científica no pasa nada, pero, lo que no es correcto es que la gente que no sea científica, diga, como no soy de ciencias, no quiero saber nada, y haga así con las presiones, y haga ra, ra, y baja todas las presiones en el cerebro, la gente que no sea de ciencias, puede disfrutar tanto de ciencias, como nosotros disfrutamos en una velada, como se hacía en el siglo XIX, una velada de música, velada musical, pues yo me lo pasaba muy bien, no en el siglo XIX, pero cuando veo una velada musical, me lo pasaba muy bien, o en una velada poética, o en una velada, en el siglo XIX se hacían veladas científicas, donde se traían los inventos de la época, el teléfono, pues el teléfono, esto que es, el morse, la gente lo llevaba, la gente acomodada, bueno, pues ahora los colegios, y retomo temas que han comentado por aquí los colegios, se hacen veladas, o sesiones, ahora se hacen más de ciencia, pero antes eran, los niños palmadas, vamos a llevar ritmo, vamos a cantar una canción que se cante mal, se lo pasan bien con la música, vamos a pintar con las manos en la pared, se lo pasan bien con la pintura, vamos a hacer ritos poéticos, o hacer obras de teatro, y se lo pasan bien con el teatro, ¿por qué no pasárselo bien con la ciencia? y eso afortunadamente, aquí en la región y en muchas partes, la gente ya ha visto que eso da mucho juego, es muy gratificante, así que con la ciencia está en todas partes, disfrutémosla, y que esto siga con mucho tiempo. Solamente os pido un minuto más, creo que después de la charla que ha dado Rafa, ya nadie se preguntará aquí por qué ha sido él el merecedor del premio, ha quedado bastante claro una vez más, y solamente me quería decir una cosa, hace aproximadamente dos años, en una jornada que organizó la Universidad de Murcia, en colaboración con muchos de nosotros, a partir de ese día, un grupo de personas empezaron a reunirse para hablar de ciencia, para debatir de ciencia, incluso para discutir sobre la ciencia. Cuando pasó un año, ese grupo de personas decidieron dar un paso, dar un paso y crear la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia. Durante este año, pues como muchos sabéis, han sido muchas las actividades que hemos hecho, para el presente, y no subir aquí, pero como hasta el día de hoy yo soy el presidente, pues yo soy el que mando y van a subir. ¿Y van a subir por qué? Porque creo que sin ellas esto no hubiera pasado, no hubiera pasado ni el evento de hoy, ni todo lo que ha ocurrido este año. Han sido muchísimas horas las que le han dedicado, ha habido incluso discusiones entre nosotros, ha habido tensión, pero al final se ofrece esto. Esto es que un sábado del mes de junio, que se cierre este evento, con toda la sala como ha estado llena toda la mañana. Y con toda la trayectoria de este año, yo creo que a Dani, a María José, a Santi, a Chema, a Miguel, a Alejandro que no está, y a nuestro embajador en Alemania, que es David, a todos ellos les pido que suban, y que la víctima la hace bien. De verdad, sin ello, esto no hubiera sido posible, y espero que el año que viene, estemos todos aquí de nuevo, y podamos celebrar el segundo año. Gracias a todos.